Hola comunidad, bienvenidos a Libreby, un canal sobre tecnologías libres. En el video de ayer empezamos a ver cosas o temas más avanzados sobre RUZ en esta serie RUZ para Juniors. Le dejo el enlace de la serie, lo dejo en la descripción de este video. También dejo el enlace a mi blog Libreby.net y a mi canal en la plataforma Library. Ayer vimos o empezamos a analizar el concepto de Honor Chicks o propiedad y estuvimos hablando de cosas teóricas, cosas prácticas. Estuvimos hablando de que RUZ, y lo vamos a ver aquí para repasar, durante la ejecución de su programa o de su aplicación usa dos estructuras de datos para almacenar la información. Una es un STAB y la otra es el HEP. Resumiendo, todo lo que tiene un tamaño fijo, a priori se conoce el tamaño de esa información, va para el STAB. Lo que tiene tamaño variable y que puede cambiar en tiempo de ejecución, va para el HEP. Que en el STAB también se almacenan los punteros a la información que tenemos en el HEP. Pero para tener toda la idea, toda la información, los invito a ver el video anterior. También, resumíamos que en el STAB todo lo que, el último que entra es el primero que sale. Entonces nos habíamos quedado aquí precisamente. Así que vamos a ver ahora el alcance de las variables. Aquí podemos ver la definición de una variable. Nada, no hay más ni aquí como tal. Es muy simple. Ya aprendimos a definir una variable en ROOS. Y también aquí, así se puede declarar un alcance. Por ejemplo, si cogemos esto, esto es lo que quiere decir. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, simplemente quiere decir que todo lo que se defina dentro del alcance, pues, pues, aquí incluso, teniendo en cuenta lo que vimos ayer, para dónde iría esa variable S, para dónde iría. Téngalo en cuenta, ¿eh? Para dónde iría. Una buena pregunta. Ahora, yo puedo aquí perfectamente hacer un PRIN LN. Ya aprendimos sobre la macro PRIN LN. Por ejemplo, así, S-Word. ¿Verdad? PRIN LN, S-Word. Y se lo Word imprime. No hay ninguna magia aquí. Aquí está muy bien. No hay problema con eso. Ahora, ¿qué pasa si yo hago esto? Si yo hago esto, ¿qué pasaría? Ya incluso el editor me lo está señalando, ¿eh? Dice que qué. Ok. Dice que eso mismo me da un error. ¿Por qué? ¿Por qué me está dando este error? Porque dice que la variable S está en un scope, en un alcance diferente. Entonces, no se puede imprimir. Es decir, el scope, así yo puedo definir. Esto me encanta de Ruse. Que es como si fuera una función interna dentro de la función main. Esto que está aquí. Yo puedo hacer cosas aquí, entre estas dos llaves. Que son específicas. Y las variables que yo defina aquí, defina dentro de esas variables. Solo tienen visibilidad dentro de esas variables. ¿Qué pasa cuando sale de aquí? Cuando sale y Ruse encuentra que se cierra esa llave. Lo que pasa es que Ruse dice, se terminó ese alcance. Por lo tanto, voy a destruir la variable S. De esa manera, no puede ver a la variable S. Porque esa variable ya se destruyó. Ya se destruyó. En cambio, Ruse permite. Aquí puede hacerlo. Ruse permite tener una variable más arriba definida. Y esta, por ejemplo, puede definir. Puede decir. Y vamos a ver que imprime. Ya esto lo vimos. Ya esto lo vimos. Imprime. Word, por supuesto. ¿Por qué? Porque en este alcance, en este scope que está aquí. La S toma el valor de Word solamente. Toma el valor de Word. Mientras que para la S de arriba, toma el valor de Help. Y en esto es a lo que Ruse se refiere con alcance. Cuando la S viene o está en el scope, es válida. Y permanece válida hasta que se va del alcance. Cuando se va del alcance, ya el mismo motor de ejecución de Ruse va a eliminar la variable. Ahora, ¿qué pasa? Nos vamos a... Dice que para ilustrar lo que es el owner cheat. Entonces, vamos a ver con el stream type. En este caso, dice que los literales stream son convenientes. Pero que no son muy... 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 Muy conveniente. Es muy idóneo, mejor dicho. Pero que no son muy idóneo para cada situación en la cual nosotros vamos a usar un texto como tal, ¿no? Un texto como tal. Entonces, la razón por la cual no son convenientes es porque son inmutables. No puede cambiar el valor de esa variable. Claro que puede asignar, como vimos acá. Como vimos aquí. Puede asignarle un valor diferente. Pero no puede cambiar. Una vez que le asignó ese valor, no puede añadir, por ejemplo, información a esta misma cadena. Son inmutables. Entonces, no es conveniente para todos los casos o para la mayoría de los casos no es conveniente. Por eso es que, en este caso, usar stream, el tipo stream, es más conveniente. Y ya lo veíamos en el ejemplo aquí de... ¿Dónde lo veíamos? ¿En cuál ejemplo? En programando un juego de azar. Aquí, en este capítulo, veíamos que para pedir el número, pues, usábamos el tipo stream. Entonces, aquí declaramos una variable. Una variable que es inmutable. Una variable que es inmutable, pero que es de tipo stream. Entonces, ya esto es cosas relacionadas con los espacios de nombre que se van a ver en el capítulo 5. Entonces, aquí, por ejemplo, declaramos una variable inmutable. Inmutable y ponemos, agregamos a esa variable mutable el word. De esta manera, lo que hacemos es agregar pushstr. Quizás hubiera sido un appen, ¿no? El método, un appen. Yo creo que el pushstr-str es redundante, guión bajo, str es redundante. Y aquí, si usted hace esto acá, vamos a ver, eliminamos esta parte de aquí. ¿Y qué va? ¿Qué imprimiría, eh? ¿Qué imprimiría? Hello world. Sin ningún problema, eh? Porque, ¿qué pasa? Se declaró aquí una variable mutable. ¿Qué pasa si yo no la declaro mutable, eh? No puedo, ruse me va a dar un error, eh? Word barro. Que es un concepto que vamos a ver en el próximo acápice. Entonces, debe ser mutable para poder agregarle esta parte, o este, agregar esta cadena como tal. También puede hacer esto, eh? No es necesario aquí, es otra forma. Vimos también la, lo que es la interpolación de variables. La última línea no es necesario. El punticoma. Pero yo pienso que si es una función, sí. Si es una expresión, entonces no poner el punticoma. Ya hablamos de esto también en la serie de rusa. Así que lo invito a ver toda la serie para que esté al tanto. Dice que cuando, en el caso de que, de un string literal, o sea, este que está acá arriba. Este que está acá arriba, que es un string literal, el hello, definido de esta manera. En el caso de un string literal, sabemos el contenido en tiempo de ejecución. Así que el texto, texto es hardcode directamente en el ejecutable final. Por tanto, esto es importante tenerlo en cuenta. Los, eh, literales, las cadenas literales son rápidas y eficientes. Pero esto, eh, estas propiedades solo vienen de un, de un literal, de una cadena literal que, de la inmutabilidad, mejor dicho. O sea, se está refiriendo a que es rápido, es eficiente, pero esto es una consecuencia de la inmutabilidad de los literales de cadena. Por ejemplo, eh, y que esta no es factible para todos los casos. Por ejemplo, si deseamos poner, eh, si queremos, que es lo que pasa con el string, si queremos cambiar alguna información en tiempo de ejecución, entonces, este literal no es recomendable. Mientras que el tipo string soporta, eh, pedazos de texto, texto mutable, crecientes y mutable. Entonces, se necesita localizar o reservar una cantidad de memoria en el ejecutable. Por lo tanto, ya podemos concluir que los literales, las cadenas literales, ¿para dónde van? Para el stack. Las cadenas de tipo string, del tipo string, ¿para dónde van? Para el ejecutable. Tenerlo en cuenta. La memoria debe ser, eh, pedida desde el, desde el localizador de memoria o el distribuidor de memoria en tiempo de ejecución. Necesitamos una forma de retornar la memoria al distribuidor. Una vez que ya hemos, eh, o sea, aquí se está refiriendo que, eh, lo que pasa es que se hace la petición de memoria y una vez que ya trabajamos con, con esa, con ese dato, con esa información y ya no la necesitamos más, entonces el distribuidor de memoria lo que debe hacer es liberar esa memoria. La primera parte, eh, es usando el stream flow, tal y como lo hicimos acá, eh, y aquí, cuando hacemos esto, quiere decir que lo que hizo fue, eh, pedir memoria, pedir memoria para esta, para este, esta cadena de tipo string, y cuando, eh, y esto se hace en tiempo de ejecución, y cuando, eh, cuando el motor de ejecución de ruso está embebido en el ejecutable final, dice, no, yo, yo, me encuentro, es decir, mmm, cuando el motor de ejecución de ruso encuentra o ve esta sentencia, dice, no, yo lo que quiero es crear una variable mutable de tipo string, que, para almacenar gelo, entonces va aquí, va el, distribuidor de memoria, o el localizador de memoria, o el, o el manejador de memoria, busca aquí en el GEP, dice, ¿dónde cabe el gelo? Vamos a suponer que quepa, aquí, ¿eh? Que cabe aquí, eh, que quepa aquí, entonces dice, ah, ya el gelo encontré, claro, esto no es tan así, sino porque puede tener más información en el gelo, puedes, aquí puede estar la H, aquí puede estar la E, y, y voy a ponerlo aquí, aquí puede estar una L, eso lo maneja la otra L, y la otra O. No es necesario que estén de forma continua, o contiguos, un bloque al, al otro, ¿eh? Esta forma de esto lo maneja Rus, habría que ver cómo es que lo maneja, ¿eh? Pero, la idea es esta, y entonces, aquí está, dijimos que está la H, ¿verdad? Bueno, aquí realmente no debería estar la H, porque ayer explicábamos que estaba ocupado aquí, aquí está la H, aquí la E, aquí otra L, y aquí la O. Entonces, lo que hace Rus, es dice, bueno, ya tengo la memoria reservada, para esa, para poner el gelo, esa información en memoria, y entonces, lo que hace es, coge la dirección de memoria, y la pone aquí, bueno, aquí no, sería aquí, en esta parte, la pone aquí, en realidad sería así, apuntando, bueno, espero que se entienda, entonces la pone aquí, esa dirección de memoria, lo que hace es que ese puntero, está apuntando a esta dirección de memoria, y por supuesto, cada, bloque de esto, apunta al próximo, bloque, es probablemente, que sea una lista, doblemente enlazada, para que se pueda ir de un lugar a otro, doblemente enlazada, para que se pueda ir así, en esta dirección, y también se puede ir, en esta dirección, entonces lo que pasa, es que cuando viene, vamos a suponer, que aquí hay más memoria, pero esta memoria, ya está reservada, entonces voy a poner, el Word, el Word, entonces cuando dice, busca aquí, busca aquí, dice no, esto terminó aquí, tengo memoria disponible, sí, aquí hay algunos bloques, de memorias, están aquí, aquí, como digo, no tienen que estar, continuos, ya, entonces, este elemento, que está aquí, apuntaría al próximo, aquí, y así sucesivamente, de esta manera, bueno, espero que se entienda, un poco, tratando de, ilustrar, la forma, en que, creo yo, que Ruse, representa la información, pero no debe estar muy lejos, de, de esa forma, ahora, lo que pasa, es que, cuando, esa variable, se va, del alcance, como lo vimos, el distribuidor, de memoria, va a decir, aquí, el puntero, está aquí, va a venir por aquí, y va, a destruir, toda esta memoria, que está acá, la va a destruir, o la va a limpiar, de esta manera, esa memoria, no está usada, o quizás, o quizás, lo que hace Ruse, es que, elimina, elimina, el puntero, y entonces, todas estas, esta memoria, ocupada, queda como huérfana, ¿no? Pero no importa, porque Ruse, va a saber, que esa memoria, en realidad, ya no está referenciada, por nadie, por lo tanto, cuando, no está referenciada, por nadie, va, a decir, como no está referenciada, por nadie, entonces, va a decir, que esa memoria, está disponible, esto nuevo, habría que verlo, estudiar un poquito más, internamente a Ruse, para saber, cómo administra esa memoria, pero, es como un delete, cuando, uno borra un fichero, cuando uno borra, un fichero normal, en tu sistema, en el sistema de archivo, lo único que se hace, es eliminar, la referencia, a ese fichero, ese fichero, está ahí, el contenido, de ese fichero, está ahí, está almacenado, en algún lugar, ahora, lo que hizo, el sistema operativo, operativo, es que eliminó, la referencia, le eliminó, el inode, en caso de, el kernel Linux, pero, el contenido, está ahí, por eso, es que se puede, recuperar, información, de un disco borrado, a no ser que, ya le pases, una herramienta, para poner, todo en cero, el disco completo, como cuando, lo compró, de fábrica, entonces, me imagino, que Ruz, haga, un procedimiento, similar, para acelerar, el proceso, de destrucción, de memoria, o, de limpiar, memoria, seguimos, por acá, vamos a seguir, por acá, ok, ya lo vimos, esta parte, dice que, la segunda parte, que es esta, bueno, ya la vimos, o sea, que cuando se va del alcance, lo que hace, es liberar la memoria, eso es lo que, nos está diciendo aquí, en caso de, de los lenguajes, que tienen, recolector de basura, el recolector de basura, mantiene, un track, un seguimiento, de la memoria, y así, para limpiarla, de la memoria, que no está usando, no se está usando, y, bueno, ya lo que hace, es limpiarla, en el caso, de los lenguajes, sin Garbage Collector, es responsabilidad, del desarrollador, identificar, cuando la memoria, eso es C, lenguaje de programación C, no se está usando, y de esta manera, llamar explícitamente, a liberar la memoria, dice que, bueno, si, esto es importante, también, aunque no lo señale, yo señale las cosas, más importantes, claro, que si olvidamos, hacer, liberar memoria, es un gasto, innecesario, de memoria, si la liberamos, temprano, o antes, tenemos variables, inválidas, si lo hacemos, dos veces, es un error, y, lo que está diciéndonos aquí, que esto es importante, debemos, localizar memoria, y destruir, un allocate, y one, y un free, un localizar, y un liberar, en el caso, bueno, ya en el caso de Ruz, lo que hace, es que, cuando la variable, se va de alcance, él, lo que hace, es la elimina, elimina esa variable, y listo, listo, por lo tanto, cuando se va, esa variable, del alcance, no puedes usar, o sea, aquí el alcance, de esta variable, en donde está, está de aquí, aquí, si la tratas de usar, acá abajo, ya no es válida, Ruz detectó, que el alcance, es este, por lo tanto, no puede usarla, fuera, de esas dos llaves, ya, esto es lo que nos está diciendo, que, cuando la variable, se va de alcance, el Ruz, el motor de ejecución, de Ruz, como tal, lo que hace, es llamar, a la función, drop, y esa función, drop, ya lo que hace, es liberar, la memoria, de eso, se encarga, esta función, que usted la puede ver, acá, en más, detalle, vamos a ver, esto son cosas, de C++, bueno, aquí lo que nos está diciendo, es que debemos, tener en cuenta, esto, de que, cuando una variable, se va del alcance, ya no existe más, porque, esto tiene implicaciones, a la hora, de desarrollar, nuestras aplicaciones, y que, podemos, tener, algunos, resultados, inesperados, claro, a medida, que se va poniendo, más complejo, nuestra aplicación, por supuesto, que podemos tener, resultados, inesperados, acá, que múltiples variables, pueden interactuar, con el mismo dato, en diferentes formas, en ROOS, aquí nos está, poniendo un ejemplo, definimos, una variable, que es inmutable, se llama, X, y le asignamos, el valor de 5, luego, definimos, otra variable, inmutable, y le asignamos, el valor de Y, a donde, ustedes creen, que irían, estas variables, al STAB, o al JEP, irían al STAB, o al JEP, a cual, de las dos, estructuras de datos, ok, ahora, vamos a ver, esto es muy simple, aquí no hay magia, de ningún tipo, vamos a ver, qué pasa, vamos a ver, qué pasa, con, la variable, de tipo, string, y cuando la asignamos, a una segunda variable, esa, variable, de tipo string, eh, vamos a ver, qué pasa, desde el punto de vista, de código, funciona, o parece, funcionar, de la misma manera, pero, lo que en realidad, está pasando, es que, una cadena, bueno, tiene tres partes, una es el puntero, a la cadena, aquí tenemos los índices, de la cadena, y, cada índice, representa, un, carácter, representa, un carácter, y aquí lo que tenemos, el puntero, a cual, al índice, primero, recuerde, que estas, esta información, si, no necesariamente, tiene que estar, a una, al lado de la otra, no necesariamente, ya lo vimos aquí, que, casi seguro, RUS usa esta forma, para, moverse, por, el dato, como tal, esto, probablemente, no sé, tendría, eso habría que verlo, luego, sea una lista, doblemente enlazada, probablemente, no es seguro, entonces, bueno, aquí lo que hay, es una representación, de S1, esta es una información, como tal, para los tipos, de cadena, de string, de esto, que está aquí, que se guarda, se guarda, el puntero, al primer elemento, que es este, que está aquí, se guarda, la longitud, de la cadena, y la capacidad, donde se guarda, esta información, esta parte de aquí, se guarda, en el STAB, porque, porque se sabe, su tamaño, a priori, se conoce, el tamaño, cuando, se define eso, define esto, en RUS, dice, el RUS, dice, ah mira, aquí estoy definiendo, una variable, de tipo string, por lo tanto, debo reservar, en el STAB, un tipo de dato, o, esta información, que va a contener, el puntero, a la información, como tal, la longitud, y la capacidad, y esto, siempre, se le va a conocer, el valor, longitud, y capacidad, quizás sean, un entero, un entero grande, ahora, que pasa, que cuando, cuando asignamos, S1, a S2, el dato, es copiado, lo que significa, que, copiamos, el puntero, la longitud, y la capacidad, que están, en el STAB, o sea, no se copia, esta información, que está aquí, no se copia, sino, lo que se hace, es que se copia, esta, que está aquí, en la izquierda, como la podemos ver, y entonces, tenemos, dos variables, apuntando, a la misma, información, y esto pasa, en todos, los lenguajes, de programación, por pasa, en Java, pasa, en C++, en C, no recuerdo, habría que ver, pero pasa, en Java, pasa en C++, por ejemplo, en Java, que tipo de datos, por ejemplo, los objetos, hacen esto, cuando pasan, los objetos, en Java, siempre se pasan, por referencia, nunca se copia, la información, como tal, por lo tanto, cuando, a una variable, en Java, de tipo objeto, se la asignas, a otro, lo que se está copiando, como tal, es la referencia, a esa variable, es a la referencia, a la información, que contiene, esa variable, hasta aquí, no hay nada extraño, es común, con, igual, que otros lenguajes, de programación, en PHP, también, los objetos, se pasan, por referencia, bueno, aquí, lo que nos está diciendo, es que, si hiciéramos esto aquí, esta parte de aquí, que sería, un copy, habría que copiar, como tal, la parte izquierda, y a copiar, la parte derecha, por lo tanto, tendríamos, un S1, de esta manera, un S2, de esta manera, y, por supuesto, que esa operación, es, costosa, es una operación, costosa, porque, tendrías que copiar todo, tener una copia, además de que, sería un gasto, de memoria, ya vimos, que cuando, una variable, se va del alcance, el flux, llama, a la función, drop, claro, porque, que pasa, lo que nos está diciendo, es que, si nosotros, hacemos, esto acá, cuando, las variables, vamos a ponerlo, en el mismo, aquí, en este, vamos a ponerlo aquí, lo mismo, pasa, para, la, para la función, main, no puedo usar nada aquí, bueno, vamos a declarar, un alcance aquí, por ejemplo, un scope, movemos esto, para acá, que pasa, lo que nos está diciendo aquí, es que, aquí, se termina, el scope, el alcance, cuando, Bruce, detecta, que aquí, se termina el alcance, va a tratar de liberar, primero esta, porque es la última, que entró, en la, en la pila, o sea, recuerden que, hay una parte, aquí, hay una parte, que se almacena en la pila, que es, la referencia, o sea, esta parte, realmente, es la que se almacena, en la pila, toda esta parte, entonces, cuando, va a eliminar, pues, pensándolo bien, pues, sí, parece que, Bruce, va por aquí, llega aquí, busca aquí, y sigue aquí, por ejemplo, busca el dato aquí, cuando vas a eliminar, hacer el drop, busca aquí, y empieza a eliminar, ¿por qué? ¿por qué empieza a eliminar, y no hace simplemente, no simplemente, elimina, el puntero, o el enlace, ¿por qué? por lo que me dice, a continuación, me está diciendo, que, cuando, las dos variables, se van del alcance, se va a tratar, de eliminar, a una referencia, porque si fuera a eliminar, estuviera aquí, o sea, vamos a tratar de entender, si, aquí, vamos a suponer, que esta es la continuación, del start, ¿ven? aquí está, S1, S2, que apuntan, a algo aquí, en el hello, que es, el hello world, si, apuntan, aquí, a la misma dirección, de memoria, supone que esto es el hello, hello, lo 1, si, cuando se va de alcance, S1, y cuando se va de alcance, del alcance, S1, cuando llega aquí, solo eliminaría, o, S2, en este caso, apunta aquí, si solo estuviera, si solo elimina, el puntero, eliminaría aquí, y no había, no habría ningún problema, entonces, vendría por aquí, eliminaría esto, y no habría ningún problema, pero lo que sucede, es que cuando él viene por aquí, dice, ah no, ya S2, se fue del alcance, busca, buscó toda esta información, y lo que le hizo fue, la eliminó, ahora, que pasa, que cuando fue a buscar esto, ya esta información, esa referencia, no existe, porque esa memoria, esa dirección de memoria, ya está libre, no está ocupada, y cuando va a acceder, entonces, va a tener problema, va a dar un memory error, un memory error, o algo de eso, porque esa memoria, ya ha sido liberada, ya ha sido liberada, por lo tanto, le va a dar, un error, le va a dar, un error, entonces, que es lo que hace, Ruse internamente, bueno, aquí no nos explica muy bien, que es lo que nos, que hace, Ruse internamente, lo que hace, Ruse internamente, es que, todo esto, que viene a continuación, vamos a ver, si usted, tratamos de compilar esto, nos va a dar ese error, nos va a dar ese error, que es lo que hace, Ruse internamente, que cuando, hacemos, ya, cuando, hacemos esto, Ruse dice, ah, sí, aquí tengo una variable, que es S1, y yo, lo que estoy haciendo, es asignándole, a S2, S1, pero, como son de tipo string, son variables, que no están en el stack, sino en el head, como son variables, que están en el stack, y no en el head, cuando, haces, esta operación, de asignación, Ruse, lo detecta, e inmediatamente, lo que hace, es invalidar, S1, o sea, lo que hace, compere ese enlace, aquí, lo que hace, es, invalida S1, dice que ese enlace, ya no existe, por lo tanto, si, nosotros tratamos, de usar, S1, acá, nos va a dar, un error, después de S2, si tratamos de usar, S1, después de S2, entonces, ya no lo está señalando, no, va a dar un error, al seguro, aquí, está el error, nos da, el error, ¿por qué? porque Ruse, inmediatamente, invalida, S1, esto es importante, a la hora de tenerlo, a la hora de desarrollar, aplicaciones en Ruse, es importante, tenerlo, en cuenta, es todo lo que nos explica, ya, esa parte, la vimos, entonces, que aquí, nos lo muestra, lo que ya vimos, entonces, ¿cómo se puede definir esto? se puede definir, como un copy, es como cuando, en su sistema, de archivo, usted copia, un fichero, de un lugar a otro, lo que hace es, copy no, un mover, cuando mueve, un fichero, de un lugar a otro, ya, el, el, el fichero anterior, lo que está invalidado, la dirección, entonces, la que vale, es la 9, es la 9, entonces, es similar, entonces, bueno, ya, todo, toda esta parte, lo que nos habla, es de eso, que hemos comentado, ahora, ¿qué pasa, si nosotros, lo que queremos tener, es una copia, entonces, lo que debemos hacer, esta copia, que está aquí, aquí, si nosotros, queremos tener, esto, está aquí, que es una copia, donde, S2, S2, es una copia, de S1, completa, entonces, ¿qué es lo que tenemos que usar? ¿qué métodos tenemos que usar? el método, clon, como nos dice aquí, método, clon, método clon, y ahora, si podemos usar S1, S2, sin ningún problema, aquí, bueno, incluso, no hace falta, unirse del alcance, o sea, declarar un nuevo alcance, aquí, perfecto, ya, no hay ningún, problema, con eso, ¿por qué? porque hicimos, una copia, ¿con quién? con el método, clon, ahora, aquí, tenemos, ¿qué pasaría? tenemos, cosas, marcadas aquí, ¿qué pasaría aquí? bueno, simplemente, iría, ¿para dónde? para, o sea, esto es válido, pues sí, si es válido, ¿por qué es válido? porque X y Y, son, enteras, y como se conoce, y como se, recuerden que, es un lenguaje, fuertemente, tipiado, pero con inferencia, de tipos, y como se conoce, a priori, el tamaño, que va a tener, un entero, pues, ¿a dónde irían, esas variables? al estar, y como van al estar, entonces, esta, estas sentencias, son válidas, los statements, son válidos, ¿por qué? porque si va al estar, no hay problema, ¿qué, qué, cómo se representa, en el estar, se representan, así, este es el estar, X aquí, y Y aquí, bien, aquí están, aquí, están, esas dos variables, entonces, no hay ningún problema, ahora, todo lo que, todo, de eso es lo que nos habla, habla aquí, todo lo que vaya, para el estar, implementa, el trade, copy, ya veremos, más adelante, que son los trades, por ahora, simplemente, saber esto, entonces, si algo, se le conoce, el tamaño, de la información, en bytes, que va a ocupar, esa información, a priori, entonces, ya sabemos, quien implementa, el trade, copy, que va a ir, para, el stack, además, no tenemos que preocupar, preocuparnos, por eso, plus, ya lo detecta, automáticamente, ya lo sabe, cuál variable, va a ir para el stack, cuál va a ir para el, pero, es importante, conocer, estos conceptos, aquí, lo que nos está diciendo, es que, no nos va a permitir, anotar una variable, que además, de eso, nosotros, podemos forzar, que una información, vaya, para el stack, en lugar del head, si, anotamos, a esa variable, con, el trade, copy, por ahora, no vamos a preocuparnos, por eso, ahora, cuando, anotamos, esa variable, con copy, esa variable, no puede implementar, el trade, drop, bueno, ya, esto es, cosas, para ver, más, adelante, en el apéndice, c, dice, que, trace, derivado, una cosa, más avanzada, que, ya las veremos, al final, porque, lo importante, saber, es, lo que hemos visto, hasta ahora, ahora, cuáles son, las variables, que implementan, el trade, copy, por defecto, aquellas variables, que, tienen un tamaño fijo, por ejemplo, los enteros, los booleanos, los puntos flotantes, los tipos, los caracteres, las tuplas, si, contienen, datos, que implementan, el, el copy, por ejemplo, si la tupla, se conoce, que va a almacenar, información, ya, que se le conoce, el tamaño, a priori, entonces, también, implementa el copy, en la tupla, ya vimos, lo que son las tuplas, en un video, anterior, no es, no es el anterior, sino, en uno, de los que hemos hecho, sobre el ruso, si no, entonces, no implementa, el, el copy, por ejemplo, la tupla, la tupla, que va a contener datos, enteros, de 32 bits, y cadenas, por supuesto que no, porque, la cadena, en los tipos, string, no se sabe, a priori, el tamaño, la propiedad, y las funciones, pasando, una variable, una función, usará, el move, o el copy, tal y como lo vimos, eh, y aquí, nos pone, un ejemplo, aquí, vamos a, tratar, de entender, poco a poco, este ejemplo, que es lo que hace, aquí, definimos, una variable, de tipo, string, de tipo string, y la asignamos, hello, ahora, nótese, que aquí, hacemos, una llamada, a una función, cuando hacemos esto, nótese además, que está, que esta variable, no es mutable, cuando llamamos, esta función, recuerden, que una de las reglas, de Ruz, es que existe, un solo, propietario, ya lo vimos, por allá arriba, en el video anterior, eh, ya lo vimos, dentro de las reglas, del compilador de Ruz, es que, solo puede existir, un propietario, cada variable, solo puede tener, un propietario, por lo tanto, cuando llamamos, a esta función, le estás diciendo, no, mira, aquí, yo te cedo, la propiedad, de esta variable, aquí, se la cedo, a esta función, se la cedo, a esta función, eh, y, teniendo, teniendo en cuenta, esa regla, que creen, que pasará, que creen, que pasará, ahora voy a hacer, una copia, aquí te ponen, un entero, makes, copy, el entero, son algún entero, println, son íntegra, lo que hace, es imprimir, vamos a ver, vamos a ver, qué pasa, vamos a ver, qué pasa, si yo hago esto, aquí, es perfectamente, válido, en ruse, vamos a ver aquí, ok, tenemos muchos comentarios, recuerden, que hablamos, de los comentarios, también, esto, pues, va a funcionar, no debe, dar ningún problema, perfecto, hello, y 5, ahora, qué pasa, si yo, hago, algo, similar, aquí, yo puedo, yo quiero, imprimir, que voy, voy a imprimir, que voy, a imprimir, voy a poner, una línea en blanco, si yo quiero, imprimir, el valor de s, qué va a pasar, ya me lo está señalando, aquí, eh, qué va a pasar, pues, me va a dar, un error, ¿por qué? porque, la propiedad, ya ahora, se la ha pasado, a la función, ownership, takes ownership, como lo dice aquí, toma, la propiedad, de quién, de s, por lo tanto, después, de llamar a la función, s no vale, ya es invalidado, pasa lo mismo, al ejemplo, de s1, s2, a este ejemplo, a este no, si no, este, está acá, similar, que ya lo vimos, ahora, qué pasaría, vamos a ver, si, esto, es posible aquí, imprimir, el valor de x, qué pasaría, println, la macro, x, after, makes, ok, eh, qué pasa, esta, ya sabemos, que, no, no es válido, x, por supuesto, ese no, a ver, pues, esto, claro, porque, acá, ok, por lo tanto, 5, que dice, que, es, válido, por qué, o sea, x es válido, por qué es válido, y esto, nos da una idea, de qué es, lo que pasa, aquí, y, nos da una idea, de que debemos diferenciar, lo que va para el, stop, y lo que va, para el, g, eh, lo que va para el, stop, y lo que va, para el, g, y, debemos diferenciar, ahora, si, la variable, estaba en el, stop, cuando llamo a la función, que es lo que se hace, una copia, de esa variable, si estaba, en el, je, que es lo que se hace, eh, se le pasa, que es lo que se le pasa, la referencia, se hace una copia, del puntero, y se le, transfiere, la propiedad, a la función, si esa variable, estaba, en el, tenerlo en cuenta, entonces, es importante, si ya sabemos, el tamaño, de la variable, a priori, que, que pasa, se le hace una copia, si no sabemos, y puede cambiar, ese tamaño, en tiempo, de ejecución, que es, lo que, eh, se hace, cuando se llama una función, con esa variable, se, copia, el puntero, como tal, o sea, esta parte, esta parte, que está aquí, esta parte, que está aquí, en este caso, sería esta parte, que está aquí, se copia, es un proceso, similar, al que ya comentamos, esto es importante, tenerlo, en cuenta, incluso, si usted quiere, aquí, por ejemplo, a son integer, vamos a hacer algo, son integer, igual, para incrementar, uno, ah, claro, que no puedes mover esto, no puedes mover esto, ¿por qué no puedes hacer esto? ¿por qué no se puede hacer esto? Importante, ¿por qué no se puede hacer? ¿por qué no se puede hacer? Pues no se puede hacer, porque, si recuerdan, las variables, o los parámetros, son inmutables, por defecto, para poderle cambiar el valor, deben ser mutables, tengo que, declarar, que sean mutables, ahora, si yo imprimo, o mando a ejecutar, este programita, nótese que, imprimió 6, por supuesto, son integer, es 6, le sumo 1, y después del llamar, a mazecopy, es 5, eso está bien, porque, lo que se hizo, fue una copia, de la variable, fue una copia, de la variable, de la variable X, entonces, resumiendo esta parte, si las variables, están en el está, se pasan, como parámetros, a función, como una copia, de la información, se copia la información, si, están en el HEP, lo que se copia, es el puntero, y se transfiere, el ownership, o la propiedad, a, la función, y por lo tanto, se invalida, la variable, a tenerlo en cuenta, bueno, estamos acá, de eso es lo que habla, toda esta parte de aquí, y de esta, pues, esta parte también, lo que pasa, es que también podemos, por supuesto, en GIF ownership, claro, esto lo que hace es, que le da, el propietario, se lo transfiere, a S1, aquí tengo, S2, takes ownership, y, 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 lo que hace, recuerde, es que, si yo tengo, se ve, un código, al final de la función, que no tenga, punto y coma, al final, que es lo que es, un return, un return, return, aquí tenemos, dos return, entonces, le doy el ownership, viene una, declaro una variable, string, yours, que pasa con son string, declaro, S1, toma el son string, S2, toma el hello, o sea, el yours, en realidad, S3, takes and give up, le pasa a string, y lo que pasa es que, le estás pasando, ¿no? Aquí, rus, se vuelve demasiado, verboso, demasiado verboso, en lo que trata de, de explicar, lo que quiere decir, que las funciones, pueden devolver el, el ownership, yo le paso como parámetro, el resumen, yo le paso como parámetro aquí, si lo devuelvo, entonces, no habría ningún problema, ¿qué? Vamos a hacer una cosa, ¿qué pasa? Aquí, cuando yo digo, takes ownership, chip, por supuesto, que, en este caso, para reflejar, lo que se quiere ver, le paso un, un string, de tipo string, ok, de tipo string, y devuelvo, esa misma cadena, le pasa de nuevo, el ownership, a quien llamó, a la variable, que le llamó, en este caso, s3, ok, o sea, que, teniendo, estos detalles, en cuenta, teniendo, estos detalles, en cuenta, aquí, s2, sería válido, o no sería válido, es lo que hay que tener, en cuenta, s2, después, de esta sentencia, sería válido, o no sería, válido, vamos a implementarlo, vamos a ver, que nos dice, el ejemplo, que nos dice, el ejemplo, vamos a pegar acá, es raro, poner, poner, por lo menos, más pequeño, esto acá, porque, acá nos comenta, bastante, para que podamos entender, aquí, lo principal, es saber, es saber, si, s2, es válido, aquí, a ver, println, s2, s2, pues, no, no es válido, no es válido, entonces, no, eso es importante, y, tenerlo, en cuenta, después, que ya, se le pasó, la propiedad, a, a la función, px, and give, va, entonces, s2, no es, válido, por supuesto, que s3, sí, porque, lo que hace, es tomar, y vamos a ver, tomar, el valor, que devuelve, la función, ok, hello, por supuesto, que, retorno, hello, ¿por qué? porque, hello, ¿qué valor tiene? hello, aquí, el valor, que tenía, la variable, s2, s1, si se puede usar, aquí, por supuesto, sin problema, tenerlo, en cuenta, hello, entonces, yo puedo decir, por ejemplo, aquí, para, para, añadir un poquito, más de, claro, aquí no lo puedo hacer, porque, para eso, tengo que decir, que la variable, es mutable, s1, es mutable, y ahora, si yo puedo, s1, appen, o, push, string, y yo creo que aquí, eh, yo creo que, se puede, para, push, un carácter, en cambio, string, y será, de tipo string, será, de tipo string, que pasa, si yo hago, s3, lo permitirá, russ, no, no lo permite, russ, eh, no lo permite, russ, supuestamente, no, machean, los tipos, o sea, no cazan, los tipos, y russi, se pone pesado, con esto, con estas, con estas cosas, ah, que interesante, hay que ponerle, un ampersand, que interesante esto, pero, bueno, esto ya se va, del alcance, de este video, porque, en el próximo video, vamos a ver, lo que es, las barrowing, barrow, pedir prestado, si es, aquí creo que, russ, realmente, se complica, un poco, explicando esto, pero bueno, está aquí, y lo podemos entender, y finalmente, lo que pasa, es que, aquí está, ese 1, vamos a copiar, esto aquí, a ver qué pasa, sí, pero, fíjate, fíjense, que, aquí, tenemos que usar, len, y no, s1, notese, que una vez, que ya le pasamos, s1, a esta función, olvídese de s1, ya no se puede usar, hasta el momento, hasta el momento, hasta, el momento, si yo hago esto aquí, le va a dar, por supuesto, porque, solo para referenciar, ¿por qué? porque ya yo le pasé, le dije, no, ya está, s1, no le pertenece más, a este alcance, que está aquí, al alcance principal, ¿a quién le pertenece? a la función, calcular, calculate, y un bajo, length, longitud, por lo tanto, no puedo usar s1, hasta el momento, entonces, si que, si quiero, obtener, el valor de s1, lo que hace aquí, es esta función, es devolver, nótese que aquí, tengo la función, a ver, s1, es el string, y que voy a devolver, el mismo string, lo devuelvo, acá, en s2, no es en s1, en s2, ya lo devuelvo, y ahora, en esta función, que está aquí, y ahora uso, s2, l1, claro, yo creo que, es posible hacer esto, en este caso, por supuesto que, es posible, en este caso, pero, la idea es que, tiene s2 aquí, no puede usar, s1, después de la llamada, a esta función, calculate length, length, aquí tenemos, s2, y esto si funciona, perfectamente, pero habría que, imagínense, imagínense que, si yo quiero obtener, usar ese 1, de nuevo, tendría que hacer aquí, y ya se devuelve, acá en esta tupla, y hacerlo de esta manera, y diría, y dirá, concho, pero esto, Ruz, que trabajoso es, que complicado, con el tema esto, de los, de los honor cheats, que pesado, se pone, y si, si, hasta donde hemos visto, si se pone pesado, con estos, con estos, conceptos, con estos aspectos, ay, se me quitó, las ganas de aprender, Ruz, bueno, no se apure, no se precipite, porque, hay una manera, en que, Ruz, resuelve, todo este, jaleo, que se trae, con los, honor cheats, y, eso, es lo que vamos a ver, en la próxima, en el próximo, acápite, que es, referencias, y préstamos, ¿no? barrowing, referencias, y préstamos, así que, no se pierda, el próximo video, de esta serie, para que esté al tanto, y así, ir avanzando, e ir aprendiendo, Ruz, a medida, que avanza, la serie, nos vemos, en un próximo video, para seguir hablando, sobre, tecnologías, libres, facilities, ¡Gracias!